La arquitectura es una actividad extraordinaria, es la actividad que yo elegí como vocación. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos entrega desde el 2001 la aprecia Federico Sescos a destacadas personalidades que trabajen a favor del patrimonio cultural. Este 2017 la recibe el arquitecto universitario Javier Cortés Rocha. Para mí desde luego quiero decirle que es una enorme satisfacción recibir el premio que se me haya otorgado. Don Federico Sescos fue un pionero de la conservación de las ciudades. Fue un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a esas tareas, en parte desde lo público, en parte desde lo privado. Durante casi cinco décadas el profesor emérito por la UNAM se ha dedicado a atender requerimientos de preservación, restauración y conservación, tanto en instituciones públicas como en académicas. No se trata de hacer lugares muertos muy bien conservados, sino que sean ciudades vivas, donde los habitantes tengan una alta calidad de vida, que tengan las actividades adecuadas, donde se conserve su patrimonio, donde lo que se haga nuevo esté en armonía con lo existente. El también exdirector de la Facultad de Arquitectura ha colaborado en proyectos como el de la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional. Yo siempre he estado interesado en la cuestión del patrimonio histórico. Desde que estudié nos infundieron el interés por nuestros monumentos, por nuestra arquitectura monumental, o sea que eso lo traigo de siempre. Reconoce una trayectoria dedicada a promover la convivencia armónica entre los seres humanos y su entorno. Para TV UNAM, Rosa Brizuela.